¿Qué pasa peña? Hoy vamos a ir con el segundo capítulo de ciclo y conspiraciones dentro del cine. Como muchos ya sabéis, el tema que trataremos será el de la conspiración espacial, y más en concreto en que si el hombre llegó a la luna o no. Para abrir boca os preparé un vídeo sobre los grandes éxitos del programa espacial soviético. Lo hice porque se ponía de manifiesto que durante toda la carrera espacial fueron los rusos los que llevaron la delantera. Y que resultó un poco extraño y sorprendente que los americanos fuesen los primeros en pisar ese satélite. Creo que esta remontada en el último momento es un factor importante en la teoría de la conspiración. Para hacer esto algo todavía aún más interesante he pensado en mostraros las dos caras de la moneda. Por un lado veremos las películas que son pro llegada a la luna, y por otro lado veremos otras cintas, tanto películas como documentales, que lo que hacen es sembrar la duda con el tema de si el hombre llegó a la luna o no. Voy a empezar hablando sobre el cine pro conspiranoico. Es más, me centraré en dos documentales y en una película para hablar sobre el tema. Y antes de empezar de hablaros de ellas, creo que tengo que deciros una cosa que me llama la atención. Y es que todas tienen en común algo. Es su manera de abordar el tema, que es en todas muy subrealista. Y con unos tintes de humor que hacen que dudes de si es todo verdad o mentira. Para que os hagáis una idea de lo que quiero deciros voy a hablaros de un documental titulado Operación Luna, que se rodó en el año 2002 y que se emitió por primera vez en el 2004 en el canal Arte. La cinta arranca como si fuese un documental de cine, preguntándose sobre las cámaras que usó Kubrick para hacer Barry Lyndon. Y poco a poco va metiéndote en el tema de la conspiración espacial. Empieza entrevistando a algunos de los familiares de Kubrick que nos hablan de la relación que tenía este director con la NASA. En esas conversaciones se deja entrever que el gobierno de los Estados Unidos tiene mucho interés en que la gente preste atención al programa Apolo. Para llevar a cabo ese propósito lo que hacen es iniciar una campaña cinematográfica. Y se estrenan muchas películas que tienen que ver con la carrera espacial. Os lo podéis imaginar, a la cabeza de todas estas se encontraba 2001, una odisea en el espacio. Pero ojo, esta no será la única vez que los servicios secretos de los Estados Unidos y la NASA requieran de la ayuda de Kubrick. Porque para asegurarse de que ellos iban a ser los primeros que iban a llegar a la luna, decidieron preparar un montaje. O al menos eso explica en un primer momento este documental. Las declaraciones de la mujer de Kubrick le dan un toque cercano y verídico al asunto. Ey ey ey, una cosa, voy a haceros un inciso que es muy interesante. Pues resulta que la mujer de Kubrick es la hija de Bate Harlam, el director nazi que rodó la película El Judíosus. De esa que os hablé hace unos cuantos vídeos y que está prohibida en todo el mundo por su contenido antisemita. Si es que resulta que el mundo es un pañuelo, eh. Bueno, volviendo al tema. La mujer de Kubrick nos comenta que cuando falleció su esposo, revisando el cajón del escritorio, se encontró unos documentos que pertenecían a la NASA y que era información clasificada. En esos papeles explicaba que Kubrick había participado en un montaje para hacer creer a todo el mundo que el hombre había pisado la luna. William Carell, que es el director que ha rodado esta película, comienza a tirar del hilo y entrevista a algunos de los personajes más importantes y con más relevancia de la carrera espacial norteamericana. De hecho, se reúne con Donald Rumsfeld, con Henry Kissinger y con algún que otro astronauta del programa Apolo. De las conversaciones que tiene con ellos, extrae las partes que considera más importantes y así realiza un montaje que es bastante peculiar. Y bueno, ¿sabéis por qué le pongo el adjetivo peculiar? Porque el director lo que está haciendo realmente es tomando las partes de las conversaciones que más le interesan para hacer una manipulación sobre el espectador. Si veis este excelente documental os daréis cuenta de que muchas conversaciones de los personajes más importantes de la historia que aparecen ahí están cortadas y son colocadas en los momentos oportunos para malinterpretar las declaraciones. Aparte, también cuenta con actores profesionales que se encargan de maquillar aún más la historia. Así, todo se presenta como con un halo de realidad, con un montón de testimonios donde se mezclan los falsos realizados por actores profesionales y los reales que están manipulados para que no expresen lo que querían decir los auténticos protagonistas. Se trata de un ejercicio que intenta poner de manifiesto lo fácil que es manipular a la opinión pública. De hecho, muchas televisiones europeas se acostumbran a poner este documental el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes. Y una última cosa de este documental. El director durante el metraje deja unas cuantas pistas para que los espectadores sepamos que todo es mentira. Muchos de los nombres que aparecen en esta historia son el de los personajes de las películas de Kubrick. Y bueno, con esta anécdota me despido de este falso documental y voy a dar paso a la siguiente película de la que os quiero hablar. Se titula Capricornio 1 y es una cinta norteamericana del año 1977. El guión y la dirección pertenecen a la misma persona, Peter Hyams. Y como dato curioso y que enlaza con el falso documental anterior, os puedo decir que este es el director que rodó 2010, la Odisea 2, que es la secuela de 2001, Odisea en el espacio. Dejando de lado todas estas anécdotas, Capricornio 1 me interesa por su argumento, ya que nos cuenta la historia del primer viaje tripulado a Marte. Sí, sí, has oído bien, a Marte. Sí, esta historia no va de un viaje a la luna, pero básicamente es la misma historia contada de una manera un poco distinta, y eso es lo que le da un toque aún más conspiranoico. La película nos cuenta que aunque la NASA propone realizar un viaje a Marte, no tiene la tecnología para prepararlo, así que decide hacer un montaje. Justo antes del lanzamiento del cohete, la tripulación es secuestrada por el propio gobierno de los Estados Unidos y son llevados a un plato de televisión. Allí les obligan a fingir la llegada del hombre a Marte. Y os lo digo de verdad, Peter Hayams nos sirve un guión muy sólido y nos pone sobre la mesa un plato muy caliente. El autor nos sugiere que tal vez no tenemos la tecnología para realizar esas grandes proezas, pero sí la tenemos para realizar grandes mentiras. Y pensando un poco honesto, se me vienen a la cabeza temas como el de las torres gemelas y de verdad se me ponen los pelos de punta. Recordad que Capricornio 1 es una película rodada en 1977, tan solo 8 años después de la llegada del hombre a la luna. Plantear una hipótesis como esta es algo transgresor, y más antes de la era de internet. Y bueno, ya que estamos en familia, os voy a dar mi opinión. El cine no solo es entretenimiento, también es una herramienta para inyectar ideas en las personas. En ocasiones para hacerles creer que acontecimientos que no son trascendentes sí lo han sido, como el desembarco de Normandía. Y otras veces para hacernos creer que cosas reales son fantasías. Seguro que de este segundo grupo se te vienen unos cuantos a la cabeza, anda, déjamelos en la caja de comentarios. Yo por mi parte os recomiendo un documental titulado El blues de los medios. En él se ve la capacidad que tiene en los Estados Unidos para manipular en los medios de comunicación. Como cierre a esta cinta, os puedo decir que es ideal para todos los conspiranoicos, porque de una manera sutil pero afilada, nos quiere contar que el hombre nunca llegó a la luna. Y bueno, si os ha interesado esta película, os traigo otra del año 2016 titulada Operación Avalancha, y que tiene un argumento bastante similar. Nos cuenta la historia de un par de personas que trabajan para la CIA y que son contratados para encontrar un topo dentro de la NASA. Ambas agencias tienen la teoría de que hay alguien infiltrado y que les está haciendo perder la carrera espacial. Así que deciden enviar a esta pareja para que se hagan pasar por un par de documentalistas a ver si así desenmascaran al topo. La historia está en que se toman demasiado en serio el papel de documentalistas y empiezan a hacer montajes para la NASA. Lo que al principio son vídeos de cachondeo que les envían a los superiores, acaba tomando color y transformándose en una idea retorcida. ¿Para qué molestarse en buscar al topo si podemos hacer un montaje de que el hombre llegó a la luna? Así nos garantizamos el éxito. Como podéis ver, estáis prácticamente delante del mismo argumento que el de Capricornio 1, solo que en vez de visto desde el punto de vista de los astronautas, se ve desde el punto de vista de la gente que realizó el montaje. Sobre la sinopsis creo que sabéis lo suficiente. Lo que sí que me gustaría resaltar es que es una película que empieza como una comedia amistosa y que poco a poco va cogiendo un color más oscuro hasta convertirse en un thriller de espionaje que de verdad es exquisito. Está narrado como si fuese un documental y eso consigue que el espectador se vaya involucrando cada vez más en la historia. Y bueno, Peña, es posible que aquí tengáis las tres mejores películas de toda la historia del cine que traten sobre el tema de la conspiración de la llegada del hombre a la luna. Si os interesa conocer la cara A de esta historia que es la historia oficial, solamente decídmelo porque he conseguido más de cinco documentales que van desde 1970 hasta el año 2018 y que nos dan imágenes de cómo fue todo el asunto. Así se puede contrastar una cosa con la otra. Toda esta investigación tan interesante no la podría realizar sin la gente del Patreon que me está ayudando a que mi tiempo lo invierta en el cine y no en otras cosas. Si te gusta el contenido que genero te invito a que me apoyes y a todos los que ya lo hacéis solo puedo daros las gracias. Gracias a vosotros esto se sigue manteniendo vivo. Y ya está Peña lo de siempre, nos vemos en los vídeos.